¡Llamando a todas las naciones! ¡A todas las naciones! ¡Soy Rufus T! ¡Soy Rufus T, Firefly, que les habla por cortesía del enemigo! ¡Estamos metidos en un lío! ¡Vengan a Fridonia! ¡Hay tres hombres y una mujer! ¡Envíen ayuda! ¡Si no pueden enviar ayuda, envíen dos mujeres más! ¡Que sean tres mujeres! No podemos aguantar mucho más. Necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Uno de nosotros debe cruzar las líneas y avisar al general. ¿Cuál de nosotros...? ¡Silencio ahí atrás! ¿Cuál de nosotros tendrá el privilegio de sacrificar su vida por su país? ¡Haremos un sorteo! ¡Esperen! ¡Ya lo tengo! ¡Rueda de la Fortuna! ¡Pito, pito, colorito! ¿Dónde vas tú tan bonito? ¡A la acera verdadera! ¡Pim, pom! ¡Lo he hecho mal! ¡Esperen, esperen! ¡Empezaré otra vez! ¡Rueda de la Fortuna! ¡Pito, pito, colorito! ¿Dónde vas tú tan bonito? ¡A la acera verdadera! ¡Pim, pom! ¡Tampoco es así! ¡Ya lo recuerdo! ¡Rueda de la Fortuna! ¡Tú! ¡Es usted un hombre valiente! ¡Cruce las líneas y recuerde! Mientras esté ahí fuera jugándose la vida, nosotros estaremos aquí dentro pensando en lo idiota que es. ¡Adiós, buen amigo! ¡Adiós! ¡Por Fridonia! ¡Por Fridonia! ¡Por Fridonia! ¡Gloria, ¿de dónde ha salido? ¡Eh, cuidado con el agua! ¡Es toda la que tenemos! ¡Y también es la única mujer!